Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y no, no es chiste aunque el meme que ven en pantalla sí, pero lo cierto es que Evo Morales lanza lo que es una especie de Copa Internacional, un campeonato internacional de fútbol, Copa Evo 2022, básicamente es el mundial del chapare, ¿no? Y qué miedo, qué terror para mí, no sé ustedes, a mí me da miedo, yo no dejaría que un familiar mío vaya a participar a esto, y menos si es mujer, mucho menos, muchas menos ganas voy a tener de mandar a cualquier familiar mío al chapare, por Dios, no. Pero bien, lo curioso de todo esto es que en las imágenes que vamos a ver a continuación, vemos a un político reconocible, fácilmente reconocible, Leonardo Loza, yo me pregunto, ¿qué hace ahí? Bienvenido a esta conferencia de prensa, gracias por su gentileza de acompañarnos. Un día estamos solamente con el tema del deporte. Ustedes saben, la semana pasada se han inaugurado Juegos Estudiantiles Plurinacionales de la Circuncepción 24, todo un éxito, la compañera del presidente, embajadores, algunos asambleístas departamentarias nacionales, también el hermano gobernador del departamento de Cochabamba, y nos indicó el hermano gobernador que va a ver Juegos Estudiantiles Plurinacionales del departamento de Cochabamba. Estamos muy contentos, pero esta vez venimos con otra activa deportiva, ustedes saben que nos encanta bastante el deporte, le damos la bienvenida a ustedes, bienvenido al nuevo presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, a sus acompañantes, a compañeras, compañeros del propio Cochabamba, y desde el año pasado auspicia a estos eventos deportivos la Asociación Regional del Fútbol del Trópico Cochabamino, legalmente reconocido por las instancias correspondientes, que representa a las seis federaciones y la mancomunidad de municipios del Trópico de Cochabamba. Y esta vez queremos comunicar otra activa deportiva, estará a cargo de nuestro compañero. Buenos días compañeros, estamos acá reunidos para hacer la presentación del primer torneo internacional, que se denomina Copa Evo, que se va a disputar del 31 de julio al 7 de agosto en el Trópico de Cochabamba, donde participarán seis clubes internacionales y seis clubes nacionales. Entre los internacionales tenemos a Boca Juniors y River Plate de Argentina, al Gremio de Brasil, Sporting Cristal de Perú, la U Católica de Chile y Houstonians de los Estados Unidos. Y entre los equipos nacionales están Bolívar, Strongest, Always Ready, Blooming, Foot Valle de Cochabamba y por supuesto el local, el Deportivo Trópico. El torneo está auspiciado y avalado por la Federación Boliviana de Fútbol en muestra de nuestro compromiso al desarrollo del deporte en todas las regiones de nuestro territorio nacional. Es un torneo de la categoría sub-17, cada equipo tiene garantizado jugar al menos cinco partidos, los que lleguen a la final jugarán seis. El formato es similar a una mini Copa del Mundo, se juega por grupos, tres grupos de cuatro equipos, avanzan los dos primeros, más los dos mejores terceros, que se enfrentan luego en llaves cruzadas, en cuartos de final, semifinal y obviamente a la gran final pasarán los dos mejores equipos y el ganador de esa final se hará acreedor al primer trofeo internacional, Copa Evo 2022. Muchas gracias. Muy bien. El presidente. Buenos días, un gusto estar en Cochabamba, un gran saludo a todas las autoridades del Trópico de Cochabamba, de verdad, felicitar esta importante iniciativa de la Asociación Regional de Fútbol de Trópico de Cochabamba. Es un esfuerzo más, pero en beneficio del fútbol, en beneficio del deporte, un torneo internacional que está generando ya muchísima expectativa. Aplaudimos ese tipo de iniciativas como Federación Boliviana de Fútbol, vamos a coordinar de manera bastante, bastante estrecha para que se impulse este tipo de torneos. Una vez más, el Trópico va a cobijar un torneo importante, un torneo internacional esta vez, y hacemos la invitación a toda la hinchada futbolera del Trópico para que pueda asistir y apoyar a los equipos que representan a Bolivia. Son seis importantes clubes con bastante, bastante dinamismo, así que esperemos contar con una buena presencia. Agradecer ese apoyo y ratificar que la Federación Boliviana de Fútbol va a patrocinar toda iniciativa que impulse este deporte tan amado por los bolivianos. Finalmente, hermanos de la prensa, como decía nuestro presidente, la Federación Boliviana de Fútbol, esfuerzo de las federaciones, esfuerzo de la bancomunidad y otros sectores sociales. Ustedes saben que en el Trópico de Chabamba se fomenta bastante el deporte y por eso nos animamos bajo la orientación de algunos clubes, cochabambinos, la Federación Boliviana de Fútbol, y cuando trabajamos de manera bonita es posible garantizar esta clase de eventos deportivos internacionales. Va a ser algo histórico por ahora, que vengan seis equipos internacionales, uno de Estados Unidos. Y de verdad tenemos muchas ganas también, como el Trópico, probarnos cómo hemos avanzado. Ese es un objetivo que tenemos. El fútbol, varones, avanzamos o avanzamos. Ustedes saben que el fútbol es femenino y hemos avanzado bastante. Y ahora nuestra tarea es cómo avanzar en el fútbol masculino desde la zona del trópico y aportar con un nuevo talento al fútbol boliviano y en muchas disciplinas deportivas. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta sobre este tema, bienvenido. Aquí. Adelante, Adelante. Buen día, hermano presidente. Para los dos la misma pregunta. ¿Cuán importante es que hoy el Trópico pueda explotar estos escenarios deportivos que tiene, que son herencia, en el caso del CFD, de la Torneada Viva, a los Juegos Sudamericanos de hace cuatro años? Hace cuatro años estábamos cerrando los Juegos. Y ahora se tiene una herencia importante para llegar a este tipo de torneos. Y seguramente no va a ser el último. Seguramente ya piensan en la federación de hacer más torneos a lo largo de estos años. Sí, ahí tenemos una excelente relación con las autoridades, con la autoridad del Trópico de Cochabamba. Ahora ya con la Asociación Regional de Fútbol del Trópico de Cochabamba. La idea es seguir coordinando este tipo de eventos deportivos, del fútbol, sabemos que nuestras divisiones inferiores, también femenino, necesita mayor rodaje. Así que aplaudimos estas iniciativas y aclarar y felicitar también a la autoridad del Trópico de Cochabamba, que está financiando este proyecto y este torneo, como ha dicho, futbolero. Y esperemos seguir trabajando en ese sentido. Nosotros vamos a continuar apoyando. Por favor, específicamente, ¿qué categoría se va a jugar? ¿Están confirmadas las presencias de todos los clubes que usted ha mencionado? ¿Hay alguna posibilidad de que sea transmitido por televisión abierta? Están totalmente confirmados la presencia, así como de Boca, Giver, de Brasil Gremio, Sport en Cristal, Universidad Católica de Chile, pero también de Estados Unidos. Y también los clubes locales o nacionales, también garantizan los dos equipos, como he explicado muy bien, se van a jugar en tres grupos. Y no hay ningún problema sobre este tema. Y ya está en marcha. ¿Qué categoría? ¿Perdón? ¿Qué categoría? Sub-17. Sub-17 varones. Sub-17 varones. En cuanto a la televisación, por el momento está confirmado que se va a transmitir por streaming a través del canal oficial de la Federación Morbida de Fuego. Streaming. ¿Qué escenarios se han previsto? Disculpe. ¿Qué escenarios? ¿En qué escenarios se va a disputar la que se forneó? Bueno, es un campeonato avistoso, pero es como promociona una copa, por supuesto. Se va a jugar en el Olímpico Bicentenario, en el escenario central, en el auxiliar también, en Chinaota y Virgazama, y en Tres Ríos. Sí, en los escenarios más importantes de la zona del Trópico Cochabón. Además de eso, nos ha pedido a la Federación, una comisión técnica, faltando dos semanas, va a inspección de los campos deportivos. Nos han pedido los equipos participantes, especialmente al tema CESPE, el tema de servicios, el tema de camarines, y de los campos deportivos que tenemos, la Federación Bolivariana de Fútbol inspeccionará y autorizará que estadios están aprobados, autorizados, para el campeonato correspondiente. Por ahora, nuestros deseos, que se fueran todos los estadios, pero dejamos en manos a la Comisión Técnica de la Federación. Señor Bolivariana, tomando en cuenta que llegan equipos internacionales, ¿cuál va a ser el incentivo, el premio, será una copa rotatoria, algún incentivo económico también? ¿Cuál será el premio? No, el tema económico no, sino si copa, veremos cómo podemos incentivar, pero sí, el gran deseo que tenemos como la región del Trópico, Chabamba, quizá esto anualmente se realice esta actividad deportiva. Mucho va a depender, también, la parte logística, entendemos perfectamente, y por eso estamos movilizados, reunión permanente, el día domingo tenemos reunión con todas las centrales, hombres y mujeres, para practicar la movilización, la recepción, toda una logística, el transporte está cooperando, todos otros sectores sociales, no solamente las federaciones del Trópico Chabamba y las alcaldías. A mí me da la impresión, y tengo que decirlo, que Evo Morales, a pesar, aunque le guste el fútbol, aquí parece ser que no, que no conoce mucho su propio evento, porque se habla, Evo Morales habla de que va a ser un amistoso, pero es una copa, es un, es un torneo, torneo de fútbol, la Copa Evo 2022, ya uno verá si la copa tendrá, será una copa hueca o tendrá algo ahí, no sé, pero él dice que va a ser un amistoso, si es una copa, si es un torneo de fútbol, no puede ser un amistoso, no es posible hablar de un amistoso si es un torneo, es ganar o ganar, y si se dan cuenta que Loza no dijo absolutamente nada, no debería estar luchando contra el narcotráfico, el señor Loza, pero está ahí haciendo que, bulto, quienes parecen sí saber algo son las dos personas que están al lado izquierdo y derecho de Evo Morales, y él bien en el centro, huele a llamar cámaras, huele a mírenme, yo no solamente soy alguien que destruye Bolivia, también me gusta el deporte, yo no solamente mando acercar ciudades, sino que también quiero ver a jóvenes y jovencitas jugar fútbol, no sé, bueno, es la impresión que a mí me dejó, que a mí me genera un poquito de miedo, un poquito de miedo, ¿qué opinan ustedes? por favor, déjenme su opinión, el señor, el señor Loza, por Dios, pudo haber dicho algo, pudo haber dicho, sí, mira, vamos a investigar aquellos que vengan que no tengan vínculos con el narcotráfico, algo que tenga que ver con su cargo, señor Loza, porque en teoría es él quien lucha en contra del narcotráfico, en teoría, que yo recuerde, que yo recuerdo el señor Loza estaba jugándose una estrategia que se denominó la nacionalización de la lucha en contra del narcotráfico, que fue aplicada en la gestión de Evo Morales, la nacionalización de la lucha del narcotráfico, absurdo, ¿qué opinan ustedes? por favor, déjenme su opinión, gracias a los miembros del canal que aparece aquí en pantalla, y dígame, ¿mandarían a sus hijos o a sus hijas a la Copa Evo? ¿dejarían que estén allá un par de días? Yo no, lo siento, yo no, nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!